de los aborígenes, mire que precioso este cuadro, a mi me encanta ver los cuadros de los aborígenes pero un día, un día me voy a dedicar a hacer un cuadro, yo misma, yo misma, por ejemplo este mire este cuadro hermoso Alex, ay que lindo cuadro, ay pero me encanta de los aborígenes, me encanta ¿de qué año es? 2018, 2018, ay este cuadro de una familia que vive en el campo, con su perrito, campesino pero el cuadro, el cuadro es pero maravilloso, mire acá está la mamá y el papá y el señor con su perrito qué lindo, qué hermoso, qué hermoso, esto también es lindo, estas son las cataratas, mire hoy íbamos a ir a ver una catarata muy hermosa, pero no nos ayudó, aquí íbamos a ir, aquí aquí, pero no nos ayudó, el tiempo sí que está que llueve bien fuerte, otro día, pero seguimos mirando acá, miren esto, esto me lo puedo hacer yo, qué hermoso, qué lindo cuadro, Dios mío, estos garabatos son garabatos pero son preciosos, son lindos, y esto es un cuadro en la playa, aquí es cuando llegaron los inmigrantes, así dice acá, cuando llegaron los inmigrantes en los botes, miren cómo llegaban los inmigrantes, con sus maletitas, hacían su comidita ahí, hacían su camping, venían pues de otros países para acá, Australia, día, bueno, seguimos, miren este cuadro, otro hermosísimo cuadro, qué lindo cuadro, caracho, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, sigamos, miren esto de acá, qué hermosura, caracho, qué hermosura, son las copas, copas ganadas en Yelon, y esto, qué lindo, es un cuadro, una mesa, una botella, es una botella que, que una flor se está muriendo, una flor, el amor se está muriendo, miren qué bonito, estos cuadros, miren, guau, caramba, son lindos, 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 estos son, estos, lo que más me gusta a mí.